Hola, bueno, muchísimas gracias por este premio, me ha hecho muchísima ilusión y estoy súper contenta, nunca antes había actuado, o sea que me parece súper fuerte estar ganando un premio, en plan, es como, ¿qué? y no sé, es algo que me da muchas ganas de seguir con esto y a tope y no sé, no sé qué vio Bárbara en mí, porque es que como ya he dicho, nunca antes había actuado, pero gracias por confiar en mí y ayudarme con todo lo que he necesitado. Luego también me encantaría darles las gracias a Lidia, Elena y Mar, las otras actrices y compañeras de rodaje, que es que sin ellas nada de esto hubiera sido igual, en plan, me quedo con una de las mejores experiencias de mi vida, con la mejor gente posible y con una familia que es de lo mejor que me ha pasado, o sea, muchas gracias.